Música 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 No, 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 no y antes que hombre vamos ya tenemos la gana que irá a su vez también hay que yo estoy loco por matar uno desde haber enfermado por uno no me mates oye eso es un desaparo que yo tengo no me mates no me mates yo tengo que matar que la gente que la gente I don't coño loco suena como de charo no aguanta aguanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!